El año nuevo es un momento especial para millones de personas en todo el mundo, pues es el inicio de un nuevo ciclo, 365 días llenos de alegría y nuevas metas. Sin embargo, no todos tendrán la misma felicidad por recibir 2019, pues la actriz y conductora de Telemundo, Adamari López al igual que todos los integrantes de la televisión puertorriqueña, abrirán el año con la triste partida de la famosa periodista Quilla Hernández, pues ella no pudo vencer el cáncer. De acuerdo con Mundo Hispánico, Adamari López informó en sus redes sociales la pérdida de su gran amiga mediante una fotografía en la que aparece al lado de Quilla. La conductora de Un Nuevo Día escribió un pequeño pero conmovedor mensaje de despedida hacia la reconocida periodista de Puerto Rico. Un abrazo hasta el cielo arroba quilita. Fortaleza para toda la familia, descansa en paz, guerrera. Miles de seguidores del país caribeño se quedaron sin palabras y abajo de su fotografía le dedicaron palabras de despedida a la periodista de 45 años. El país, la isla, está de luto con tan triste noticia. Que en paz descanses, con el corazón desgarrado por el dolor. Paz y fortaleza para la familia. De acuerdo con el Nuevo Herald, a mediados de 2015, la periodista fue diagnosticada con cáncer de pulmón y metástasis. Fue hasta este lunes que Telemundo Puerto Rico confirmó el fallecimiento de la periodista. Ante la triste noticia, otras personalidades del espectáculo puertorriqueño han ofrecido distintos tributos a la reconocida periodista que incluso enferma, siguió realizando su labor periodística. La cantante Olga Tañón le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que le daba un mensaje de resignación a su familia. Con información del Nuevo Herald, Mundo Hispánico y el diario Ni Fotos de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.